Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Grabando todo, Dios mío. Ay, mi madre el bicho. ¡Banfoy! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un tercer episodio de Abriendo Todas las Cajas de Counter Strike. Y hoy, sinceramente, vengo bastante nervioso por el mero hecho de que los últimos dos vídeos de este mismo formato de abrir todas las cajas no cayó nada. Y diré, joder, ¿y te alegra? ¿Vienes nervioso porque sabes que no te va a caer nada? No, vengo nervioso porque la probabilidad de que nos caiga algo, lo que sea, es alto. ¿Y qué conlleva al abrir todas las cajas de Counter Strike? Excepto una, es verdad, la de cobblestone no la he comprado porque cuesta 124 euros cada caja. No merece la pena, boys. ¿Qué conlleva al comprar todas? Pues fácil, que puede caer cualquier arma. Te puede caer la Farsher, pero en esta otra Fattery New puede caer. Te puede caer el AWP Asimov Star Trek. Puede caer. Te puede caer... No sé, tío, todas. Estamos en el tercer episodio, si os lo preguntáis, porque los vídeos han sido muy apoyados. Últimamente el canal, y os lo agradezco eternamente, está siendo bastante molón. Más visitas, más likes, así que en este os voy a poner un reto para la cuarta parte. ¿Qué os parece? ¡Pum! 20.000 me gustan, habéis flipado. ¡Qué animación más guapa! Vamos al lío, comenzamos, comenzamos. Antes de empezar del tirón, yo quería enseñaros la cápsula de pines, que compré un total de 10 cápsulas, donde te pueden caer cosas muy guapas como el pin del aullido. He comprado 10, se está revalorizando bastante el precio, pero aprovechando que voy a hacer un opening de todas las cajas, digo, ¿qué más da? Vamos a meterle dos sobres de la cápsula de pines coleccionables serie 3, donde está el pin del aullido, que es el que llevo buscando bastante. Oye, que si me cae el pin de Ashes tampoco me quejo. Es un objeto solamente de exhibición, no lo vas a poder utilizar, pero bueno, estaría bastante guay empezar con algo fuerte, ya que son 60 euros el de canals, ya lo tengo, así que realmente mucha ilusión no me hace. Vamos a abrir el 7, venga. El 7 es el de la buena suerte. El último guante que me cayó, perdón, fue el 1-7. ¿Algo rojo? Ay, mi madre, welcome to the club. Cuesta dinero, cuesta dinero los pins. Y tengo puesto ahora mismo el de la operación hidrá... ¡Comenzamos! La operación willfire, me he quitado los cascos. Podría haber hecho este vídeo con Mari, ya que el último vídeo superó los 15.000 me gusta de que vuelva Mari. Pero en estos vídeos me mola hacerlo solo porque siempre quiero hablar de cada una de las cajas, ya que me traen muy buenos recuerdos. No voy a enredarme, ni mucho menos. Pero bueno, ACA fue el Injector, una de las ACAs de las primeras que metieron, que era super llamativa y que yo creo que a todo el mundo de primeras le gustó. También estaba la Tech-9, Han Villa, que no le gustaba ni a su madre, pero es lo que nos ha caído y es de lo que tenemos que hablar. También conocía a la Willfire por la caja en la que salió el cuchillo Bowie, que si me lo da, para nada me lo va a quejar. Bueno, está reventada. Legión Real. Bueno, no pasa nada. Vamos con la Vanguard, donde está la P2000, elemental de fuego y obviamente su cuchillo. También está el AK-47 Rebelde del Yermo, que bueno, para recuperar el precio de la caja estaría bastante guay. Pero esta caja actualmente no sale muy rentable. O sea, las llaves cuestan dos euros y pico, como todas, y armas que puedas ganar, que te recupere eso, ni siquiera las rojas, en muy mal estado lo recuperas. Así que, por favor, estaría bastante guay que me soltaras. Muy bien, pásate y dame la majesta que parece que la has cogido de un sitio de Stierkull, sí. Vamos ahora con el primer paquete. Nos vamos al paquete de regalo de train de la Catowise, donde nos puede tocar solamente la Cuarzo Rojo, la de Serigel. Lo he comprado porque tengo que abrir todas, pero honestamente no tiene nada. Bueno, hombre, la M4 de P.A.T. del Bosque, en buen estado, cuesta mucha pasta. Así que, bueno, el SG desde luego no había hablado de él, así que supongo que sabéis que es un puto ñordo. Caja sombría, USPS, Kill Confirmed, Dagas sombrías, Espiral Dorada, está el Gips, que es el SGG no sé qué, que no me gusta, pero, madre mía, tío. Y está el Bihiron, como es SGG, 0-8 como el Matapatos, que viene muy bien para hacer los contratos de la USPS Kill Confirmed. Cuesta dinero. Y fue la caja en la que aparecieron las Dagas sombrías por primera vez. Todo el mundo flipando. Y a día de hoy, pues, la verdad que son como los peores cuchillos. Y me tiene que caer un cuchillo que no sea en esa. Caja de revólver. La M4A4 Paladín Real. También está el revólver Fade. ¿Revolver Fade, perdón? ¿O qué revólver era? Creo que es el revólver Fade el que está. Pero bueno, no lo tengo muy claro. Lo acabo de decir un poco a voleo. Sí, el desteñido. Luego tenemos el telascarlata, que era el que todo el mundo quería. Y que en un principio, a pesar de ser un arma azul, costaba mucho dinero. Pasa una rosa. Y nos vamos a quedar con la FI-7 Retrobulción. Que me recuerda muchísimo a la FI-7 Capilárez. ¿La recordáis? Ahora mismo no os vendrá a mente. Pero bueno. ¡Aja Prisma! La última que ha salido de todo Contrastray. Donde tenemos la M4A4 Paladín Real. Que todavía no me la ha dado. Me la dio en un estado muy malo. Siempre digo que no me la ha dado, pero me la ha dado. Me molaría conseguirlo en un estado. Bueno, la FI-7. Una de las FI-7 que más me gusta por el color que tiene. Pero no tiene mucho valor. Es barata. Bueno, nos quedamos con la Tec-9. Ni tan mal. La caña de bambú. Pa' tu madre, si quieres, Raven. La verdad, seguro la acepta. Encantado. Cajita de Fenix. El primer opening que hice de toda mi vida. Que fueron 10 cajas de esta operación. Me cayó una VP Asimov. Es en la caja donde lo podemos encontrar. Y además también estaba... La Kraken, creo que era. No, la Ocamaleón. ¡Qué maravilla! No me la des, por favor. Es lo único que necesito. Ya tengo bastante. También está la P-90 Trigono. Como habéis visto. Hay unas cuantas. Pero bueno. De momento, cuidado al opening que se está manteniendo en la línea. En la raya. Invernal Offensive. ¿Qué encontramos? La M4-A4 Asimov. Se puede encontrar con esta. La recortada al Kraken. OVP línea roja. Y la P-250 Aleño. También podríamos meter la M4 Guardian. Pero ya no es muy cara. Como me caiga el Kraken. Los lloros son gordos. Si me cae la M4 lo vamos a celebrar. Si me cae un cuchillo. Pues obviamente muy felices. Pero nos vamos a quedar con la M2. 4-9 Magma. ¿Qué de Magma tiene? Magma a mí me recuerda al Lava. De hecho es el Magma Volcánico. Y no es muy bonito. Pasa la M4. Pasa la P2. Y nos quedamos con una Bison que no es fea. Pero que desde luego no la veníamos buscando. Cuatro baquetes. Dos de ellos de Nuke. Este ya ha visto y su opinión hace poco. Puede caer todo esto. Así que por favor. Después de todos los que he abierto. Que no me hayas dado nada. Pues bueno. Una MP7. Oye ni tan mal. ¿En qué estado? Cuestan dinero. En casi nuevo. Bueno. No está mal. Recuperaremos el precio de la caja más o menos. Pasa una P250 azul. Y nos vamos a quedar. Cuidado la M4. Se va la PPO Aison. También en buen estado. 0,05 recién fabricado. Paquete de Inferno. Es un paquete que casi nunca he abierto. Que tiene armas que a mí personalmente me llaman mucho la atención. Como la luz de carretera. Me llama la atención. Sí. Tenemos también el AK. Red de seguridad. Que en buen estado creo que cuesta una pasta. No es tan recién fabricado creo. Y las veretas Twin Turbo. Que bueno. Cuestan dinero. ¿Por qué? Porque al ser una caja souvenir. Nos va a venir con pegatinas. Cuidado el estado. Cuidado el estado recién fabricado. ¿Cuánto dinero cuesta esto? No lo sé. Por eso lo miro. ¿Sustan? Hostia. 32 euros tú. Pues de momento es la mejor que nos ha caído. En los tres opening que llevamos. 32 euros. La USPS que acabáis de ver. Y la MAC. Se nos queda al lado. Operación Hydra. ¿Qué es lo que tenemos en esta caja? Faisen hiper bestia. Y el AWP Oni Taie. Que también cuesta una pasta. Las veretas dobles creo que las más caras del juego. Obviamente sin contar souvenir y cosas así. La M4 Fuego Infernal. Y por supuesto. Guantes como objeto especial de la caja bonita mía. Suéltame algo. Tienes muchas posibilidades. Me acaba de soltar un arma de 32 euros. Ni tan mal pasa la AK-47 de órbita. Tampoco es cara. ¿Para qué me voy a calentar? Abrimos contenedor. ¿Veremos algo amarillo? ¿Veremos algo rojo? Me lo pregunto. Porque a pesar de que dejéis muchos me gusta en este vídeo. Como no me caiga nada. Ya voy a estar rayado. ¿Sabes? Son tres openings. Son un total de unas. No sé. 210 cajas en total. Bien. Caja horizonte. Tenemos la de Serigel. Código rojo. La de Serigel. La segunda más cara del juego. Sin contar la tela escarlata. Y luego también tenemos el AK-47 Neon Rider. Y también la Glow-18 Alcón de Guerra. De esa no habla nadie. ¿Por qué será? Pues no lo sé. Pero bueno. Ahí está. También está la FAMAS. Con la que podemos hacer contratos. Hay armas guays. Hay armas guays. Molaría bastante. Y ver algo amarillo. Pechete. MP7. Pa' tu prima. Con esta otra. Cuidado. Va. Reventa. Caja gama. ¿Qué da la tocha? Ya sabéis que igual que hay cajas. También hay cajones enormes. Como el de Bravo. Tratado armamentístico 3. Que es donde está. Bueno. Hay muchas armas. Que básicamente. Lo único que quiero decir. Que estamos abriendo cajas. Que no cuestan mucho dinero. ¿Qué dan las gordas y las tochas? AK-47 Revolución de Neon. La FAMAS que llevo utilizando tantísimo tiempo. Cuesta 100 euros. En recién fabricado con Stratra. No es un precio muy bueno. Para ser un arma roja. Con Stratra en recién fabricado. Podría costar más. Pero recordemos que es una FAMAS. Muy bien. SG. Vamos. Muchísimas gracias. Tengo un problema con el G3. Y la SG. Siempre les cambio el nombre. ¿Me vas a enseñar algo? No hemos visto ninguna roja todavía. Madre mía. Al lado. Petroglifo. Caja gama. Fue la primera caja. En la que empezaron a aparecer. Distintos camuflajes de cuchillos. Como los Doppler. Como los Tiger II. Creo que también aparecieron en esta caja. No me acuerdo. Porque fue hace muchísimo tiempo. Sé que en la caja gama. Innovó. Referente a skins de cuchillos. Molaría. Que me soltaras uno. Y pudiéramos disfrutar. Yo que sé. Un Doppler Esmeralda. Un Doppler Rubí. Un Doppler Zafiro. Tengo muchísimas opciones. Gaven. ¿Te das cuenta que buena persona soy? Dame un cuchillo. Pasa el M4. No sé qué. Inhospito. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Se viene el Gotocho. Maletín. Y Sport de 2014. Donde podemos encontrar. Objeto especial raro. El AWP Corticera. O Alcornoque. M4A4. Lluvia de balas. Que a mí personalmente me encanta. Era la M4. Que más me gustaba. Hasta que encontré la Asimov. Que allá se me lió. Ahora actualmente. ¿Con cuál estoy jugando? Con la Ollido. Claro. ¿Con cuál voy a estar jugando? Madre mía. De verdad, hijo. Que asco. Vale, abrimos la siguiente. Segunda. Suéltame la lluvia de balas. Suéltame la nova. Suéltame un objeto especial raro. Pero suéltame algo. Sangre de tigre. Se llama esta. Sí. Y cuesta dinero. Recién fabricado. Vamos con la segunda. Maletín de eSport. De invierno. Donde encontramos. La S-Niguel de DPAT. Cobalto. Que fue un arma. Que yo estuve utilizando. Muchísimo tiempo. Con Star Trek. Me encanta. O sea, os lo digo en serio. Me gusta mucho. Se ve muy oscura. En partida se ve mucho más claro. Es un azul celeste llamativo. Y el azul oscuro es como el azul clarito. Mola mucho este arma. ¿Y qué más tenemos? Pues nada. La M4. Una de las M4 más barata del juego. Lamentable. Abrir contenedor. Objeto especial. También está. Y molaría bastante, ¿no? Que lo soltabas ahí en plan sorpresa. Ahí está. El G3. Con Star Trek. Y en recién fabricado. Bueno. Ni tan mal. Abrimos el segundo. Está el alaminado azul. Que también era un arma que se utilizó muchísimo tiempo. Madre mía. De DPAT de acero. Pochísimo. Y vamos con el maletín tocho. Donde encontramos el AWP Boom. La P90 muerte por gatito. El AK-47 alaminado rojo. Cualquiera de estas tres. Perfecto. De verdad. Y verla pasar molaría bastante. Ay, mi madre. O sea. Cinco famas seguidas. Por si acaso, ¿no? Gaben. Por si me quedo corto. Vamos, por favor. Suéltame algo. Ay, mi madre. La circa se llamaba esta. Cebra desteñida. Madre mía. Yo, cuidado con la estampada del día de hoy. Caja espectro 2. Tenemos el AK-47 emperatriz. Y la P250 Idolater. También la M4-1S. Cuesta dinero. El resto. Que cualquier arma molona. Yo ya me empiezo a alegrar. Sabes que sí. Que nos ha caído algo decente. Me he dado cuenta. Los opening estos. Tengo más mala suerte. Que los opening que hago de 50 cajas del mismo tipo. ¿El por qué? No lo sé. Pero bueno. Habrá que probar suerte. Ya os digo. Que depende lo apoyado que sea. Las visitas que tenga el vídeo. Lo más importante de todo. Lo que me caiga en este vídeo. Porque es que si no me cae en nada. Ya es el tercero que no cae en nada. Caja espectro. La normal. No la 2. La USPS. De las más caras. La segunda más cara. Creo que está después de la Kill Confirmed. La Neonua. Que en buen estado con Star Trek. Es maravillosa. Esta es la penúltima caja extrema que hicimos. Y me cayó la Neonua. Así que no confío en que me vuelva a soltar algo tocho. Pero bueno. Nunca se sabe. La N7 a Coven. Que es como la Galila Coven. Que tenemos en la última operación Prisma. Que. Ganas de bonitarme. Están entrando. Vamos. Gable. Lo 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 lo. Llamarado de oxido. Gracias. Paquete de regalo de DUS2 de la Catowice. Donde encontramos el revólver R8 desteñido. Cuesta dinero porque es en... Ya me saldrá. En souvenir. Madre mía. Con pegatinas. Y sí. Cuesta dinero por eso. Ojo el AKAM. Vamos. Vamos a Safari. En casi nuevo. Es que no sé si es tan recién fabricado. Bueno, bueno. Que han vendido una por 147 euros. Pero si me lleva un susto. Me lleva un sustito. Porque he visto que se había vendido una por 147 euros. Y digo. De verdad. Pero no. Cuesta 4 euros. Bueno. Abrimos la segunda. Se venden. Se venden los... Los revolver R8 desteñido. Nunca tocan. No sé a quién es el suertudo. Caja del cazador. La primera caja en la que vino el cuchillo del cazador. De ahí el nombre de la caja. AK-47 Vulcan. La USPS Cayman. La estoy utilizando. Fue una de las primeras cajas. Y yo creo que fue la primera caja que metieron con un cuchillo raro. En este caso. El cazador. Así que la K-Vulcan tiene tiempo. La M4 que trae golpe desértico. También tiene tiempo. Ay, mi. Bien. Bien. Bueno. Bueno. Reventadísima. No. Están casi nuevo. A pesar de que se vea tan reventada. A mí me gustaba muchísimo esta piba. Muchísimo. De verdad. Bueno. Bien. Cajita del cazador. Me da un susto con la golpe desértico. Pero es que igual cuesta incluso más la USPS. A ver. Ya hemos visto una roja. Ya ha caído una rosa. Bien. Bueno. Esta caja ha sido la revolucionaria del vídeo. Caja de guantes. Donde encontramos la SSG. La picadora de avispa. La he abierto muchísimas veces. Y es una caja que pasa en muchas cosas. Espero que lo pueda demostrar. Ahí está. Muy buena. Y no suele tocar nada. O sea. Es lo que te mola ver, ¿no? Ver cómo pasa un montón de rojas. Ahí están. Bien. Por lo menos. No me toquen los huevos, chico. Dios mío. De mi vida. La Danger Zone. Nuestra querida AK-47. Si no, la WP Neonoag. Si tenéis que abrir alguna caja buscando alguna roja cara. Esta es vuestra caja. El por qué. Las dos cuestan mucho dinero. Bueno, mucho. La WP cuesta un pelín menos que la K. Pero bueno. El que cayera una estaría bastante guay. Para, no sé. Pues para empezar a pensar que merece la pena hacer opening. Ok, Ben. Cuando tú quieras, bro. Yo sigo dándole al botón. Y sigo esperando a ver algo rojo. No tocarse las manos entre ellas da buena suerte. Para conseguir la arena negra. Ahí está. Caja de Croma 3. Que tenemos la PP Bison. Y tenemos la M4-1S Chanticos Fire. O Fuego de Chanticos. La MP45. No es una caja cara. Realmente. O sea, cuesta 3 céntimos la caja. O 7 céntimos. No lo sé. No te puede caer nada tochísimo. A no ser de que te caigan unos cuchillos ahí de la ver, ¿no? Pero por norma general es una caja que... Tiene que haber un muy buen opening para que salgas ganando. Un muy buen opening es un par de rojas. Mínimo. La Tech 9 está en buen estado. Y con Star Trek. Recién fabricado. La ignición. Oye, pues no es fea del todo, ¿ves? No es fea del todo. Las hay más feas. Y las hay más bonitas también. Caja de Croma 2. ¿Qué nos encontramos? La M4-A4. La M4-A1S. Hiperbestia. La Magdia. Piloto de Neon. La Pfizer. El Insimiesco. Que se estuvo utilizando muchísimo tiempo. La Banana Cósmica. Vamos. Abrimos contenedor. Objeto especial raro. Se supone. Se supone que de vez en cuando te puede caer un cuchillo. Es lo que os digo, ¿no? Eso que pasa, Mario. Madre mía. De Serigel Bronce Deco. Cuando salió esta caja, la Bronce Deco lo petó porque fue una de las primeras de Serigel que salía de color azul. Y la gente podía aprovechar para tener el primer camuflaje, la origami. De tener en la de Serigel. Y la caja de Croma Normal, que es lo que nos encontramos en la VP Héroe de Guerra. Esta caja sí que es cara. Cara de cojones. Pero es una caja que ha dado muchísimos cuchillos gordos. Muchísimos cuchillos de carambita esmeralda. M9 Bayonetta Rubies. Cosas de esas. Así que, bueno, yo no me quejaría, la verdad, si me soltas un cuchillo de 3.000 pavos, la verdad. ¿Por qué quejarme, no? Pero, bueno, me vas a soltar... ¡Ojo! La P250 muertos. Me acabo de acordar de Gaben. ¿Verdad? ¿Qué tal tu familia, Gaben? Bien, bien. Segunda rosa del vídeo. Venga, que va cogiendo este color. Hasta ahora era todo azul pocho. Como mucho alguna monadita rana. Pero ya empezamos con las rosas. Y eso me mola. Esta es la Ciggy, no la Zoe. Madre mía. Vaya poche, da. Caja Clutch. Una caja muy especial porque hasta el día de hoy, desde hace ya un tiempo, es en la última que me ha tocado algo amarillo. Unos guantes y fue magnífico, la verdad. La sensación de que te cae algo amarillo es la leche. Personalmente no me gustaría que se repitiera en esta caja. No quiero más guantes. Pero, bueno, que tampoco estamos aquí como para quejarnos, ¿no? Y decir, no me la des. Sí, dame unos guantes si quieres, por supuesto. Y si están en minimal wear o recién fabricado, ya sería la pera. Ahí está, la XM10. Óxido no sé qué. Y ahora óxido. ¡Qué fea eres, Cerva! Operación Breakout. Cuchillo Mariposa. La caja en la que salió este tipo de cuchillos tan famoso a día de hoy. Todo el mundo le encantan las animaciones. Y con ella la Glock, para mí, de las más bonitas del juego. La elemental de agua que la llevo utilizando muchísimo tiempo. Una P250 que a mí me encantaba. No tiene sentido, pero me gustaba mucho. Y la de Serigel Conspiración. Fue la primera de Serigel que salió con un color llamativo. En este caso, era rosa. Y hablo del color de esto, no del arma, porque el color del arma es muy pocha. Vamos a por un cuchillo mariposa, díselo. Vamos, Gaben. Por favor. Que ya va siendo hora. Ay, mi madre. La Tigris. Bueno, CZ-75 Tigris. Yo de las CZ más bonitas del juego, sinceramente. Era la que, en el Open, era la que, enseñando el inventario, donde os mostré todas las armas que tenía. La tengo, tío, porque me parece muy bonita. A pesar de que no la utilizo mucho, me encanta. Paquete de regalo de caché. Podemos encontrar la Famas Stix. Podemos encontrar la Icer. Cerbero, es preciosa este arma. También está la Tec-9. Bueno, tóxico, que hay mucha gente que le gusta. Y la Glock. Es una colección bonita, pero como que si nunca toca nada, y además, si cae, es souvenir, pues es complicado que te caiga algo tocho. En este caso, nos quedamos con la Naked. Abrimos paquete el segundo. Vamos. Paquete de regalo de caché. Dame aunque sea... Ahí está, entre medio de las dos Tec. Muchísimas gracias. Pelígono de radiación. Estado reventado. Vamos ahora, voy a abrir las alfange primero. Siempre me las dejo para el momento final. Caja, que viene de su nombre, por el cuchillo que metieron con esta misma caja, el cuchillo de alfange. Y no recuerdo qué armas había. Bien. Tercera rosa. La Nemesis. Estado en casi nuevo. Bueno, no está mal. Aquí teníamos la K47. Venganza, agua, marina. Y el AWP hiper bestia. Uno de los AWPs más bonitos del juego, sin ningún tipo de duda, que he estado utilizando hasta hace nada. A tener la Neonog. Ojo, ahí está. La cuerpo de élite también está. Este arma en otro tipo de skins. No recuerdo ahora cuál es. Bien. Queda lo tocho. De aquí. Creo que era la 2, ¿no? No, esta no es. O sea, me dejó las dos más tochas para el final. Me encanta. La operación Bravo cuesta 15 euros cada caja. He comprado dos. Y la operación de cajas de armamento de CSGO, la normal, la que no tiene número, cuesta unos 8 o 9 euros. Así que, dicho esto, hermanos, vamos a empezar por las más baratitas. Y así vamos subiendo, hombre, un objeto especial en esta caja. Es bastante cara para lo que tiene. Son todo pipas. Y solo está la CZ-75 Victoria, que tampoco es cara. Inoxidable. En estado cash. 0,5. No, no. En reventadísimo. No está la P250 resaca. Un arma muy similar a la de PAT. De cobalto. La de serie en la que hemos visto antes. ¿Os acordáis que os he dicho? Se ve más clara dentro del juego. Pues sí, es de ese estilo y dentro del juego se ve mucho más claro. Vamos, por favor. Ahí está. Hola, la CDT. Fucsia, creo que se llama. Vamos con la segunda. ¿Qué nos encontramos? El tiburón, las veretas dobles, hemoglobina, que no están mal. Dentro del juego se ven bastante guay. Y luego, realmente, la sangre de tigre en buen estado es cara. La sangre fría, la P90 en buen estado, también es cara. No hay mucha... Y cuesta, cuesta cara. O sea, no sé si son 3 o 4 euros la caja. ¿Y qué me va a tocar? Pues uno guante. Bueno. Esta la he utilizado muchísimo tiempo. 0,01. Está en recién fabricado. ¿Qué precio tiene esto? ¿5 oretes? ¿4? Pues sí, 5 euros. Abrimos la segunda. Hasta luego. Ya está siempre caja de armas de CSGO 2. Está la P90. Está algo tocho. Ay, mi madre. Sangre de tigre. Mmm. Está decente. 0,03. Recién fabricado. A ver. Jotía. 2 euros. Pero es que hay una que se ha vendido por 23. Es que esos sustos a mí los llevo fatal. Bien, comienza lo vasto del vídeo y se acaba. O sea, va a ser saborearlo poco. La colección de caja de armamentos de CSGO. La primera que salió donde tenemos la AK-47. Acero templado. Que es preciosa. No sé por qué me sale una con pegatinas. Es curioso que me salga una con pegatinas. Nunca la había visto. La de Serigelix hipnótico. Que es igual que la MP9 que hemos visto. Y el OVP relámpago que no existe en algo desgastado ni en bastante ni en deplorable. O sea que puede ser que caiga algo tocho. Pasa. Bueno, han pasado el AK y la de Serigel. Ay, mi madre. La ultravioleta. Esta no la quería yo. La verdad. Ganas de vomitar. ¡Vamos! Déjame ver el OVP relámpago. Muéstramelo. Hazme recopilar dinero. Díselo. 3 MP7 seguidas. Calaveras. No es fea. Y vamos por último, chicos. A la caja más tocha donde podemos encontrar el AK-47 Fire Serpent. Recién fabricado con esta track. El AK más cara actualmente del juego. Sé que va a haber gente que diga que no es la más cara. Porque hay algunas AK-0 templado que son Blue Hen. Que llevan todo azul por arriba. Que cuesta un montón de pasta. Pero referente a el arma tal como te caiga la más cara. Sí que lo es. Así que abrir contenedor. Vamos del tirón. Qué nervios, tío. Jodería mucho que cayera aquí un cuchillo. Que lo agradecería eternamente. Bueno. Muy buena la tempestad. Madre mía. Qué ganas de vomitar. Ha pasado la OVP en grafito. Una OVP que llama mucho la atención en partida. Pero bueno. Esta recién fabricada con esta track cuesta casi 150€. Esta un poco más de 150€. Esta también cuesta 150€. No sé. Hay posibilidades de que caiga algo tocho. Última caja del opening. Tres rosas solamente. Dame la 5-7 pin. Ay, mi madre. Vaya veretas. Estaba al lado esa que yo que sé dentro lo malo. Bueno, 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 bueno. Voy a acabar abriendo los sobres. Por yo que sé. Ya que hemos tenido tan mala suerte. Molaría que cayera algo rojo. Molón. Bien. 17€ que cuesta. Hemos ganado 7€. Guay. Vamos, vamos. Que recuperamos todos los pins. ¿Te imaginas? Sería muy lamentable si repite. Bueno, 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 bueno. Qué manera de ganar dinero más fácil. ¡Vamos! Después de haber perdido 250€ la verdad es que se agradece. Ojo. La Will Fire. Vale. Oye, ni tan mal, eh. A mí me molaría muchísimo ver por lo menos verlo. Ay, mi madre. Esos los quiero. Otro de Will Fire. Es que el pin de Aullido y el pin de Hydra. Pin de Aullido y el otro pin de las cartas son los que llevo buscando bastante tiempo. Bueno, tres seguidos del lado CT. Pin del Guardian 3. Todo lo que tú quieras. Pero no estamos interesados en ellos. No he visto ni siquiera pasar el Aullido, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Pin de General de Brigada. Bien, 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 bien. Uno rojo, tío. Ojo, ha pasado el Aullido. Bueno, escúchame. ¡Bien! El que quería. Oye, de verdad, tío. Exhibir este objeto del tirón. Mirad qué guapo queda, tío. Bueno, pues nos quedan solo tres. Falta todavía el Aullido. Es el más caro. Cuesta más de 60€ aquí. Pero bueno, viendo la suerte que estamos teniendo. Ni tan mal. Claro. Ni tan mal. Después de haber estampado tanto como hemos estampado, pues me da un poquito de cosita. Otro, que es el mismo, básicamente. Y vamos a abrir el último. Bueno, pasa el que queríamos. Vemos que ya nos ha tocado, pero sigue faltando el Aullido. Pues no. Welcome to the Clutch. Bienvenidos al Clutch. Así que nada, chavales. Por aquí lo dejamos. Espero que os haya encantado. Tengo más. Todo esto. O sea, hemos sacado esta rosa, esta rosa, esta rosa, esta rosa. Cuatro rosas. Pero seguimos, amigos, sin haber sacado algo tochísimo. Lo he dicho al principio del vídeo. Si veo que este vídeo pasa a los 20.000, en unos días tendréis la cuarta parte. Darme unos días de descanso, que recupere un poquito de dinero de algún lado. No sé. Buscaré, traficaré con drogas, algo haré. Espero que os haya molado, amigos. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Soy felices! ¡Adiós!